Tragedia ocurrió en el Ingenio San Cristóbal. Trágico accidente se registró en el Ingenio San Cristóbal de la ciudad de Carlos Acarrillo. Cerca de las 8.30 de la mañana, dos trabajadores se encontraban realizando un trabajo de mantenimiento en el interior de un tanque de carbón activado para refinación de azúcar. El andamio no soportó el peso de los trabajadores y cayeron de una altura de 15 metros. Los obreros fueron trasladados al Seguro Social de Cozabalopan, donde falleció Guillermo Camacho Barrios. José Luis Ramírez Mojica sufrió serias lesiones y se encuentra hospitalizado en el Seguro Social de Cozabalopan. También se encuentra hospitalizado Francisco Cue, supervisor del Ingenio, quien dio un kilo a los trabajadores accidentados e inhaló el carbón activado. De los hechos tomó conocimiento el agente de guardia del Ministerio Público de Cozabalopan. Por su parte, Eligenio Sanzoval no ha dado la versión de los hechos. Noticieros Televisa, Gaspar Frías Rayo.